Aguantó muy poco y lo único que quería exclusivamente no era conocerme. Pero igual puedes hablar de amistad, practicar. No, porque me ha dejado de hablar, Mariana. El día de hoy, en la Casa de los Famosos, Cristina se decepciona de Robby, menciona que Jan no le habla y que se da cuenta que en marcarle que solamente eran amigos y se tenían que conocer, a Robby para nada le ha gustado que ella pusiera su límite. Ya que Robby estaba bastante cariñoso y se da cuenta a Cristina que solamente quería lo sexual, pero pues le dio el parón al decirle que eran amigos y ya desde ahí no le habla. Cristina menciona que ella prefiere a alguien como Clovis, aunque sea intenso y todo, pero se mantiene y es auténtico y sin embargo, pues aquí se vio que Robby realmente no tenía otro interés más que lo sexual y al darse cuenta de eso, pues se da a entender que Robby no le interesó realmente en ella. Con lo cual Sofie menciona que extraña a Lupillo y que ahora Lupillo es muy cortante con ella, ya cuando quiere hacerle un tema de conversación, Lupillo simplemente es como meh y se aparta, pero lo que Sofie dice que a él lo veía como un padre y ahora pues simplemente está desapegado. Con lo cual menciona que simplemente es la estrategia de Lupillo llevar un control en la casa y como no le ha salido lo de la comida, pues se está alejando de las personas innecesarias. Además de esto, lo que es Cristina menciona que bueno, aquí hay mucho hombre musculoso y todo, pero con poco valor sentimental. Está un Robby que va mandándole solicitud a todas de trios y se empiezan a reír. Y además de esto, menciona que Guti ya no está tan cercano a Alana, que quizás porque su hermana tiene 20 años y Guti la recuerda y por eso no quiere estar con Alana, por el tema de la edad, ya que son 13 años de diferencia. Menciona que Alana solamente está ilusionada por su físico, pero ya cuando eres mayor ya no te importa tanto eso. Bueno, recuerda suscribirte al canal por estar al tanto, nos veremos en un próximo video.